...realizado en La Alpujana. Pues aquí estoy tan contenta hablando con Carmen Cortés Molinillo. Buenas tardes Carmen. Buenas tardes. Bueno pues os cuento un poco de Carmen. Esto es como suele pasar en la mesa camilla. Carmen no es ni más ni menos que de Santurce, de Bilbao. Ahí queda nada. Ahí está. Y desde Santurce ha terminado, ha venido por toda la orilla hasta Almería. Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Navarra, máster en Gerontología y Geriatría por la Universidad de La Coruña, experta en Antropología Familiar, que ahora nos dirá que es eso, y anteriormente ha dirigido otros centros para personas mayores, para personas de la tercera edad, en Valencia. Se ha movido mucho, es un culillo inquieto, como decimos en Almería. Carmen, Maica, ¿no?, para los amigos. Gracias, sí, sí, eso es. Maica, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenida, qué ganas de hablar con alguien. Porque, bueno, he de deciros también que Maica es la responsable de la terapia con perros que se lleva a cabo, el otro día estuvo María Molina con nosotros, pues ella es la responsable de que esto se haya podido llevar a cabo, como otras muchas cosas que nos va a contar que se hacen en Vallesol, que es la residencia que tú llevas ahora mismo, que diriges. Entonces, cuéntanos un poco, ¿aterrizas en Almería? Aterrizo en Almería y, bueno, me encuentro con... ¿Y qué te parece nuestro pueblo? Yo, feliz, encantada. Mira qué vasco me ha quedado esto. ¿Feliz en qué? Mira qué vasco me ha quedado. La verdad es que feliz, encantada. Vamos, vivimos, mi familia y yo nos vinimos aquí hace tres años y, bueno, la gente nos ha acogido fenomenal y felices, felices de estar aquí, la verdad. Y, bueno, me encontré con la oportunidad de poder formar parte del equipo humano de Vallesol, que es jugar en la Liga de los Grandes. Sí, es como Real Madrid-Barcelona. Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, feliz, encantada. La verdad que sí. Estás contenta con Almería, te gusta Almería, te he recibido bien. Muchísimo, muchísimo. Pues entonces vamos a meternos en materia. Porque yo quiero saber, una persona tan joven como tú, no vamos a decir edades porque empezamos con las comparaciones, entonces yo me enfado, una persona tan joven como tú, ¿cómo se puede apasionar, habiendo estudiado pedagogía, te apasiona la vida de estas personas mayores a las que tenemos que dejar en tus manos, los que no tenemos tiempo para cuidarlos, o sí tenemos tiempo pero no sabemos. Efectivamente. Porque hay cosas que ya son difíciles. ¿Cómo te entra a ti esta pasión por las personas mayores y por ayudarles? Si es que esto es vocacional, es decir, uno cuando tiene una vocación, pues bueno, ¿cómo entra? Pues no lo sé, lo sabes y ya está, ¿no? Es como el que tiene vocación de médico, el que tiene... Entonces, pues bueno, sí que es verdad que el sector de las personas que tienen dependencia, pues la verdad es que esto tiene que ser vocacional, no puede... El dedicarse al sector servicios para la tercera edad no puede entenderse de otro modo que no sea con una vocación porque necesitas una entrega, un cariño, una profesionalidad, una formación. En Vallesol no hay nada que surja al azar, ¿no? Es decir, los profesionales estamos preparados para los improvistos, para el día a día, porque cuidamos a personas mayores y las personas mayores, pues bueno... Que son la joyita de la corona junto con los nietos. Efectivamente. Hay que tener un cuidado con la abuela, con el abuelo... Claro, claro, efectivamente. Entonces, ante los improvistos no se trabaja al azar. Hay toda una serie, hay un... date cuenta que Vallesol son 35 años trabajando. Sí, bueno, muy conocida. Hay una experiencia, una formación continua, un respaldo de profesionales. Entonces, pues claro, para mí trabajar en esto y encima vocacional, pues... Has dicho algo que... te tengo que hacer una pregunta porque no sé si me ha quedado muy claro. Bueno, en las residencias, en la tuya en este caso, en Vallesol, en Almería, ¿sólo van personas de la tercera edad o personas con una dependencia? Mira, a ver... A ver, cuéntame. A partir de 65 años un centro residencial puede acoger... A partir de 65 años la gente es muy joven. Muy joven, pero es que para eso tenemos también, nosotros contemplamos los apartamentos para personas válidas. Lo sé, lo sé, de eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar. Pero bueno, una gran parte de la población de residentes que tenemos son personas que tienen en mayor o menor grado algún tipo de dependencia, ya sea física, ya sea por deterioro cognitivo. Entonces, normalmente el gran número de residentes son personas con deterioro cognitivo o con algún tipo de dependencia física. Este amor que estamos viendo en estas fotografías... Es real, ¿eh? Eso te iba a preguntar. Eso es así. O sea, el cuerpo... Es que son tantas preguntas, de verdad, son tantas preguntas y tan importante el tema. A ver, yo sé que es difícil que podamos dar toda la información que necesitamos en este momento, pero posiblemente podamos ampliar más adelante con Maika. Porque es tan la implicación emocional, el dejar a unos padres o dejar a un padre o a una madre en un centro residencial, es tanto el cargo de conciencia, que te creas a ti mismo, la culpabilidad, ¿no? Pero bueno, eso es... ¿Cómo lo diriges? Porque esto es lo que tú diriges. Es decir, tú no solo diriges que entren personas mayores. Tú tienes que hablar... Además eres antropóloga familiar. Sí, bueno, hay también solución de conflictos, de situaciones con las que te encuentras, con las personas, pues analizar situaciones, que al final esto, una gran parte de este trabajo es analizar continuamente situaciones nuevas, pues que van sucediendo y hay que ir resolviendo. ¿Situaciones nuevas? ¿Se crean nuevas parejas? Pues sí, sobre todo muchas amistades, se crean grandes amistades, sí, sí, en el centro. Ahí estábamos viendo además también, ya no estaba, pero bueno, ahora volverá, una imagen con los perros que tú permites que entren... Bueno, me imagino que el grupo, ¿no? No solo tú. Sí, 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 en muchos Vallesol se... Pero tú lo habrás potenciado muchísimo. Sí, porque mira, en Vallesol se trabaja, pues por ejemplo, en investigación, el departamento de investigación de Vallesol, pues tiene el programa Persona Siempre, ¿no? Que es un programa... Persona Siempre. Persona Siempre. Es un programa, pues que sobre todo que atiende a los de deterioros cognitivos severos, graves, entonces, ¿en qué se basa? Deterioros cognitivos, discúlpame, es un ictus que no ha tenido buena solución, demencia senil, Alzheimer, Parkinson... Efectivamente. Entonces, este programa se lleva a cabo en todos los centros Vallesol, en el 2014 se terminó de implantar en todos los centros, pero bueno, aparte de eso, pues luego también nos apoyamos en nuevas iniciativas que se ven que están funcionando bien y que al final es poner un valor añadido al centro, es decir, pues nosotros, con lo que te comentaba antes, pues tenemos un número elevado de personas con un deterioro cognitivo severo. ¿Cómo podemos trabajar con ellos? Pues bueno, mientras tengan un pequeño enlace con la realidad, sepan seguir unas instrucciones sencillas, pues claro, una terapia con animales... Digo animales porque están los perros y está el conejo. Sí, con guito, con guito, el conejo. Entonces, pues les ayuda muchísimo, María lo va diciendo... Se te ilumina la cara cuando hablas de esto. Es que me encanta, yo esto podría estar aquí, programas y hablándote y venga... Pues no te preocupes, aquí tienes tu silla. Pero tenías otro proyecto que está ahí, está ahí, a ver si lo consigues, que era con musicoterapia. Musicoterapia también. Que parece que está teniendo muy buenos resultados, ¿no? Unos estudios que están haciendo y tal. Sí, sí, pues dentro también, pues dentro de la formación continua que lleva el Departamento de Psicología y Terapia Ocupacional de Vallesol, pues ahora el tema de la musicoterapia. Entonces, yo pues nada, ya estoy aquí trabajando con la psicóloga, no hago más como verlas. Y pues para comenzar, para comenzar también aquí, al final es dar calidad de vida a todos los residentes, con mayor o menor nivel de dependencia o mayor o menor deterioro cognitivo. Entonces, darles calidad de vida, y para darles calidad de vida, ¿de qué equipo humano te rodeas tú, Maica? Yo, para mí, de los mejores. La verdad es que me siento muy orgullosa. ¿Cuántos médicos tenemos en Vallesol? Tenemos un médico a jornada completa, que es la médica... ¿Jornada completa? Sí, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿A su disposición? Efectivamente. Luego, además, dos días a la semana, tenemos el refuerzo de otra doctora, que es también del equipo de Vallesol, que se traslada al centro, pues bueno, pues para reforzar, para todas las reuniones interdisciplinares que se hacen de cada uno de los residentes, donde se plantea un objetivo. Entonces, es tanto, tanto el trabajo... O sea, que tratáis residente por residente cada uno de los problemas con los médicos. Efectivamente. Tenemos departamento médico, tenemos la psicóloga, terapia ocupacional, enfermeras, supervisión... De esas iba a hablar yo. De esas iba a hablar yo. Enfermeras y enfermeros. Porque está claro que decimos enfermeras porque es lo más normal, ¿no? Claro. Pero también hay chicos que están allí y que realizan otras labores, como sean las de celador, para mover personas, para hacer todo este tipo de cosas. ¿Cómo son estas personas que están trabajando contigo en Vallesol? Pues mira, tienen un vocacional todo. Al final, de verdad, el equipo de enfermería es un... Para quitarse el sombrero, el equipo que hemos conseguido hacer. Luego las jerocultoras, que son quienes luchan día a día en lo que es el día a día, ¿no? Desde que se levanta al mayor por la mañana, se le ducha con su ducha diaria, se le atiende en el desayuno, se le moviliza, todo. Todo. Es un conjunto, ¿no? Entonces, las jerocultoras también, pues bueno, son cariñosísimas. La verdad es que estoy muy orgullosa del equipo. Maika, ¿qué pasa con esas vinculaciones? No me vayas a decir que no, porque es imposible. Que esas vinculaciones que se tienen que crear necesariamente entre las familias, los abuelitos que están allí, sus padres, sus abuelos. Y tú, ¿qué pasa con eso? Porque, hija, es que se te iluminan también los ojos. Pues qué precioso. No, pero por lo bonito, por la emoción. No, no, de llorar, ¿no? Porque entonces es fatal. Es inevitable, es decir, pero no solo yo como directora del centro, sino pues supervisión, jerocultoras, es inevitable. Es decir, estamos, a nosotros nos dejan desde el día uno, desde el minuto uno a su persona mayor, que es una de las personas que más quiere en este mundo. ¿Tesorito? Claro, que no pueden cuidar, no pueden atender, o bien por tiempo o porque no se tiene la formación, porque no, lo mismo que uno no tiene la formación para quitarse una muela solo, no tiene la formación para atender a una persona mayor con determinadas necesidades. Entonces, pues los vinculos se establecen. Posiblemente si estuviesen en casa tendrían menos calidad de vida. Por mucho que nos esforcemos, cuando una persona ya tiene una enfermedad, como tú estás diciendo, muy agravada por lo que sea, por el Alzheimer, por una demencia senil, por cualquier otro tipo de... La calidad de vida no va a ser la misma, ni está igual atendido, porque es que ahí hay estas mujeres vocacionales, estos hombres vocacionales que trabajan contigo en Valle Sol para atenderlos permanentemente, porque aunque no haya médico por la noche, tenemos de todo, ¿no? Tenemos nuestro, pues se llama servicio de urgencias médicas, hay enfermera 24 horas, es decir... Pero aparte me comentaste el otro día en el despacho, cuando estábamos hablando, porque estuve en su despacho, fui a verla, que teníais dentro de Valle Sol también, aparte del médico que tenéis, permanentemente, todos los días y dos días en semana, dos médicos, por si acaso, también tenéis como una especie de centro médico al que acudir, o con el que contrastar informaciones. Claro, por la noche, ya te digo, cualquier familiar que se puede plantear, y por la noche, ¿qué pasa? Bueno, pues como hay servicio de enfermería, 24 horas, ante cualquier duda, ante cualquier consulta, ante cualquier... Primero, pues la enfermera sabe que tiene que tomar constantes a la persona mayor. De ahí, ante la mínima duda, es decir, se deriva al hospital, y se acuden allí familiares, y se deriva directamente. No vamos a... Mínima duda de gravedad. Claro, efectivamente. Cuando es una valoración, unas constantes, pues una valoración, pues una tensión alta, o bueno, 20.000 cosas que pueden ser, entonces tenemos contratado un servicio de emergencias médico privado, que lo que hacen es que tú puedes consultar, oye, mira, ellos tienen acceso al tratamiento de estos residentes, entonces saben, los conocen, conocen sus tratamientos y demás, entonces saben... Sí, porque en el área de historial, ¿no? Administrar, claro, puedes administrarle no sé qué, o administrar no sé cuánto, dentro de media hora me llamas y a ver cómo evoluciona, cómo no evoluciona. Es decir, es una tensión íntegra. Controladísimos. Están controladísimos. Tus niños, ¿no? Eso es. Están controladísimos. Y bueno, ¿qué visitas pueden recibir? Porque todo esto es como, no, porque esos bulos que corren por ahí, es una cárcel, no puedes ir cuando quieres, es que no sé qué. Lo importante y lo bonito es no romper con el entorno familiar. Es decir, que en cuanto puedan ir, que vayan, ¿no? Hombre, siempre y cuando no vayan, a las tres y media de la tarde que están echando la siesta, que eso es sagrado. O que están con sus partidas de bingo, o que están con su dominó, o que están en las actividades de terapia ocupacional, o con la psicóloga. Además, ellos mismos son los que te dicen que ahora voy, ahora voy, ¿no? Pero lo importante de esto es, hay que planteárselo como un cambio de domicilio, no un cambio de vida, en el que se rompen todos los lazos sociales, familiares, ¿no? Es decir, en vez de ir a ver a tu padre o a tu madre a casa, que vas nervioso porque sabes que estás solo, si habrá comido, no habrá comido, vienes al centro. Y que te toca recoger, que te toca limpiar, que te toca hacer, que te tienes que... Efectivamente. Y si no, que hay una persona que lo está haciendo, pues la revisión, esto no está bien, esto no es. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, es... Bueno, y la ventaja que tenéis en esta residencia, que qué bonita es. Es muy bonita. Vaya jardines que tiene, vayas salones para las reuniones de nuestros abuelos. Espacios, pues se facilita pues en las fechas pues más significativas, Navidad, pues bueno, se da la posibilidad a los familiares, si quieren, de celebrar ahí la Navidad, pues el menú, pues cena a esa persona, el residente, con los familiares que hayan concretado, pues que van a cenar esa noche con su mayor. Pues nos vamos a quedar con la cena de Navidad. Eso. Pero, pero, pero no todo queda en el tintero. Porque tenemos que hablar de los apartamentos, no hoy, porque vamos un poquito justo desde el tiempo que vamos a pasar al informativo ahora mismo. Tenemos que hablar de esos apartamentos que tenéis para según qué situaciones, en las que son un poquito más independientes y pueden estar felices, que seguramente será la semana que viene cuando hablemos de ello y si no la siguiente. Pero, Maica, ya tienes tu silla en tu mesa, Camilla, cuando quieras venir a vernos. Muchas gracias. Y sobre todo porque estáis tocando un tema muy sensible que son nuestros abuelos, que son nuestros padres, a los que tenemos alguna edad, y tenemos que dejarlos en vuestras manos. Cuidadito, cuidadito. Pues nada, nada. Como reyes, los tenemos como reyes. Cuidadito, cuidadito. Maica, te esperamos más veces en la mesa de Camilla para que nos cuentes cosillas. Gracias a ti siempre. Gracias a vosotros. Y a vosotros, nada, pues desearos una semana fantástica. Ya hace calorcito en cuanto podáis corriendo a la playa o al paseo marítimo a caminar o a quedar con amigos. Y acordaros de, por favor, el llamamiento que hemos hecho hoy. No dejéis a los perros en los jardines sin supervisión. Está habiendo un montón de desapariciones de nuestros compañeros más fieles, casi todos de raza, aunque estén castrados. Entonces, bueno, pues vamos a tener cuidado con eso, que tengáis una semana feliz, 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 que deje el levante de soplar y venga, nos vemos la semana que viene a las 5 de la tarde en la mesa de Camilla Interal Media Televisión. Os dejo con el informativo y después nuestro abierto al atardecer con Joaquín. Hasta luego, chao. Gracias, amigos. ¡Gracias!